hola a todos bienvenidos a nuestro canal ciudad trendy donde hoy los llevaremos a un viaje por los balnearios más hermosos de méxico este país tiene una gran variedad de destinos que seguramente te dejarán sin aliento así que prepárate para descubrir los ocho balnearios más bonitos de méxico las vacaciones se aproximan y con ello la afluencia a algunos lugares turísticos preferidos por las familias para pasar un momento divertido y mantenerse frescos de las intensas temperaturas algunos prefieren las playas pero si no vives cerca de alguna de ellas y buscas una opción más económica que esté en corto los parques acuáticos y balnearios en méxico son una buena opción sin más empecemos número 8 parque acuático ex hacienda de temix con morelos este balneario está alojado en el casco de una hacienda del siglo 16 cuenta con 22 albercas toboganes ríos con olas mini golf cancha de basquetbol voleibol fútbol vestidores restaurantes y juegos infantiles rodeados de áreas verdes como dato curioso parte del acuerdo que surtía de agua a la antigua hacienda ahora desemboca en forma de cascada el precio de la entrada se encuentra en 195 pesos niños menores de 95 centímetros son gratis y de 95 centímetros a un metro con 25 la entrada está en 145 pesos mismo precio para adultos de la tercera edad o discapacitados se localiza a unos cuantos kilómetros de cuernabaca por la carretera federal que va a acapulco y a 85 kilómetros de la ciudad de méxico número 7 el ha cancún quintana roo un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza y un acuario natural espectacular en celja disfrutarás de múltiples actividades acuáticas como nado con delfines snorkel o street que es una caminata subacuática el lugar es todo incluido es decir que con el pago de tu entrada vas a poder disfrutar de todos los servicios necesarios y tú solo tienes que preocuparte por pasar un día número 6 hierve el agua oaxaca hierve el agua es un balneario natural famoso por sus grandes cascadas petrificadas donde podrás disfrutar de unas pozas naturales y admirar el maravilloso paisaje número 5 aguas termales de chignahuapan puebla a sólo 180 kilómetros de la ciudad de méxico se localizan estas maravillosas aguas termales sulfurosas que le han dado forma a chignahuapan que emanan en un manantial al pie de las montañas a una temperatura promedio de los 50 grados de las cuales podrás disfrutar de sus balnearios con impresionantes vistas a los barrancos que lo rodean número 4 parque acuático ixtapan ixtapan de la sal estado de méxico el parque acuático ixtapan es el lugar ideal para que los niños se diviertan con carrusel chapoteadero resbaladilla juegos infantiles zona extrema de toboganes aguas termales y una zona familiar con albercas y asadores durante tu visita no olvides pedir el terma spa famoso por sus masajes y tratamientos de belleza número 3 ventura park su alberca con juegos infantiles la alberca con olas toboganes desafíos extremos como el tobogán kamikaze twister vua tube doble space bowl un río tranquilo que puedes recorrer nadando o en una llanta inflable zonas para niños restaurante bar y heladería no puedes pasarla nada mal también da la posibilidad de practicar el nado con delfines y el magnífico escenario que conforma la selva y el mar caribe que rodean al parque nos regala una vista maravillosa al final del día el parque ofrece un show de delfines para que sus habitantes disfruten por completo se encuentra ubicado en cancún dentro del complejo parque nizuc en el kilómetro 25 del bulevar cuculcán en la zona hotelera es uno de los parques acuáticos más conocidos por los cancún en ses el transporte público en la zona hotelera te lleva a este parque por tan solo 95 pesos número 2 balneario el bosque en huaxtepec morelos tiene 20 albercas albercas con ola y remolinos fosas de clavados alberca para discapacitados chapoteaderos 30 toboganes ríos y cascadas además cuenta con áreas de asadores y zona para acampar en la poza azul encontrarás un manantial de aguas cristalinas con propiedades curativas se dice que es aquí donde el emperador moctezuma disfrutaba de sus baños también era el lugar de retiro y esparcimiento para los emperadores del méxico prehispánico el precio para adultos es de 80 pesos para niños de 3 a 10 años es de 70 y puedes rentar también una casa de campaña o una habitación para que puedas disfrutar de este parque acuático los días que quieras si te está gustando este vídeo no olvides regalarnos un like suscribirte al canal ciudad trendy y activa la campanita de notificaciones para nunca perderte de nuestros nuevos vídeos número 1 balneario las estacas ubicado en el estado de morelos se encuentra el balneario las estacas sin duda uno de los lugares más visitados por su belleza natural y su cercanía con la ciudad de méxico las estacas es un lugar inigualable ya que es aquí donde brota el río yautepec con un bordollón que tiene una anchura de más de unos 12 metros con profundidad variable y aguas cristalinas que son ricas en minerales su nombre se debe a que en tiempos pasados ponían estacas a la orilla del río para controlar la subida de sus aguas y poder regar las tierras adjuntas las estacas pertenecen la reserva ecológica estatal cierre de montenegro las estacas ubicada a tan solo 90 minutos de la ciudad de méxico el parque cuenta con óptimas instalaciones brindando calidad atención y servicio para que los visitantes pasen una estadía inigualable en todas las áreas recreativas la entrada para adultos es de 320 pesos y la entrada para niños 200 pesos ahí lo tienen los ocho balnearios más bonitos de méxico recuerda que méxico ofrece una gran variedad de destinos para todos los gustos desde playas paradisíacas hasta impresionantes cenotes y lagunas no te pierdas la oportunidad de explorar estos increíbles balnearios y de vivir experiencias inolvidables cuál de estos balnearios te gustaría visitar primero déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal ciudad trendy para más contenidos sobre viajes y si te ha gustado este vídeo no olvides darnos like y compartirlo con tus amigos hasta la próxima